Sabe muy bien que tienen el reloj en contra y era necesario hacer una visita por si alguien no se había dado cuenta. Porque el diputado Osvaldo Andrade se reunió en privado con Ricardo Lagos Escobar en días en que advirtió un retraso en el despliegue de las figuras socialistas en la carrera presidencial. Un espacio que poco a poco habría ido ganando el político mejor evaluado de la centroizquierda, según la última encuesta CEP, el senador Alejandro Guille. Si Guille es el candidato de la nueva mayoría, yo no tengo ningún inconveniente en respaldarlo. Porque él se está desplegando, está recorriendo y nosotros no lo estamos haciendo. Yo reconozco que el presidente Lagos está haciendo un esfuerzo en esa dirección. Pero el mundo PSPPD y los partidos tienen que tomar una decisión. Y al parecer la estrategia de Guilleno solo se quedará en fotos con candidatos para las próximas municipales. Si en agosto había dicho que Ricardo Lagos era una excelente carta para volver a la moneda, este jueves, en una entrevista radial, ironizó con su arremetida presidencial. Comenzando con amigos comunes, yo le decía, mira, el español error, además, es decir, señores, el país está descarrilado, es la peor crisis, estoy disponible. O sea, digamos, Bernardo Higgins apareció en el regreso. Soy el salvador de la patria. En vez de decir, mire, hay dificultades, estoy disponible a colaborar donde sea necesario. Palabras que incomodaron al PPD, que por medio de un comunicado rechazó sus declaraciones, acusando que no es mediante la ironía o descalificación que se construyen las confianzas y se debate sobre el Chile de futuro que queremos. La directiva del partido sostuvo un encuentro con Lagos este miércoles, donde pidió participación en el programa de gobierno y una nueva estrategia comunicacional. ¿Qué dijo el aludido? Lo importante es una reunión en donde se ha definido cómo se va a escuchar a la gente, que eso es lo más importante en una campaña. Les agradezco mucho el interés y muchas gracias. Y aunque en dicho partido convoca más apoyos que rechazos, el único senador que no se ha reunido con Lagos valoró lo que está haciendo Guille. Guille lo que está haciendo es tomando una estrategia inteligente hoy día, que es ganar en la sociedad y no en la élite. Creo que Ricardo Lagos, si quiere ser competitivo, tiene que ir a disputar la confianza en la sociedad, en la ciudadanía. Pero al parecer la decisión presidencial para el PPD no llegará hasta el fin de año. En su próximo Consejo Nacional, eso mientras la más probable carta de la centro-derecha, Sebastián Piñera, comenzó encuentros con líderes en Colombia, Estados Unidos y Argentina. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.